Vamos a hacer este tema que queremos dedicárselo a todos los pleneros, a todas las pleneras de Orlando, de Yasomir, de Tampa, de todo el lado, de Miami, tú sabes cómo es esto, de frente a mí es el Nacho. Y esto se llama respeto a los mayores, no es porque ustedes están viejos, no es por eso, es que el respeto se lo merecen desde que nacieron, así que de parte de nosotros, los peores de la cresta, mucho respeto para todos ustedes, ¿verdad que sí? Vamos para allá. Yo no busco, yo no quiero ser el primero, no busco ser el segundo, ni tercero, lo que busco es regalo y verdadero. Atraer la juventud, incrementar su talento, que el fin no se deja, la fama o el dinero, pantalones apretados, ni pasarse planche en el pelo. Que no haya competencia, la plena no es un juego, sobre todo que se sepa, que no hay espacio para lejos. Y así que en conclusión, el fin común que deseo, es simplemente el amor, al guiro y al pandero. Nadie es mejor que nadie, aunque para los gustos los colores, pero si quiere que te respeten, sigue mi consejo y respete a sus mayores. Nadie es mejor que nadie, aunque para los gustos los colores, pero si quiere que te respeten, sigue mi consejo y respete a sus mayores. Belén llegó la creta, y ustedes lo saben, que de la plena Belén somos los menores, y el respeto es como la humildad, que prevalece en todas las ocasiones, situaciones. Nadie es mejor que nadie, aunque para los gustos los colores, pero si quiere que te respeten, sigue mi consejo y respete a sus mayores. Plena del alma, plena del alma, con sentimiento, fue como Kili, plena para los corazones, como lo hace Dami González, compositor de compositores, los mejores. Nadie es mejor que nadie, aunque para los gustos los colores, pero si quiere que te respeten, sigue mi consejo y respete a sus mayores. Para las niñas, para los niños, las nuevas generaciones, tengan presente, no se les olviden, sigue mi consejo y respete a sus mayores. Y es que la creta, la misma que te canta, respeta porque reconoce, que es que nosotros no seguimos a los guillajos, seguimos alegros, seguimos los humildones, me oye. Nadie es mejor que nadie, aunque para los gustos los colores, pero si quiere que te respeten, sigue mi consejo y respeta a sus mayores. Y es que nadie está por encima de nadie, no importa tu color, tu sexo, ni tu nombre, y es que no importa tu orientación sexual, tu religión, si eres rico o eres pobre, o eres pobre. Nadie es mejor que nadie, tú me entiendes, aunque para los gustos los colores, yo te me oye. Bueno, si quieres que te respete, siga mi consejo y respeta a sus mayores. La disciplina va por encima, que del talento y de los dones, por eso siga, siga mi consejo, sea responsable y haga sus asignaciones, me oye. Nadie es mejor que nadie, aunque para los gustos los colores, pero si quieres que te respete, siga mi consejo y respeta a sus mayores. El que lucha es el que persevera, y es tan claro con sus convicciones, es paciente al tomar decisiones, por eso sigo, libertad para Oscar López, Oscar López. Nadie es mejor que nadie, tú me entiendes, aunque para los gustos los colores, pero si quieres que te respete, siga mi consejo y respeta a sus mayores. El que estos no cuentan, me la mano va lo más, que ni la virgen de los dolores, yo traje plena con sentido, pa' que vacile, pero pa' que reflexione en mis canciones. Nadie es mejor que nadie, tú sí me entiendes. Nadie es mejor que nadie, aunque para los gustos los colores, pero si quieres que te respete, siga mi consejo y respeta a sus mayores. ¿Quién le cantamos? A los papás de esto, a los pioneros, a los mejores, que por ahí está Huitor Sorpresa, Luisito Rumba, también está lejos. Nadie es mejor que nadie, mucho respeto, aunque para los gustos los colores, pero si quieres que te respete, siga mi consejo y respeta a sus mayores. Nadie es mejor que nadie, oye la creta, aunque para los gustos los colores, pero si quieres que te respete, haz como la creta que respeta a sus mayores. Muchas gracias. Muchas gracias.